Mucho le ha cambiado la vida a Verdelís en los últimos tiempos. La YouTube ya millones de seguidores en su canal de YouTube y en las redes sociales, donde narra desde hace años los azares de su vida de familia numerosa. Pero su participación en GHVIP, convirtiéndose en la primera embarazada que entró en el concurso en España, la ha catapultado a la fama. Estefanía Unzu, el verdadero nombre de Verdelís, comenzó hace años y poco a poco ha ido sumando hijos y seguidores. Esta semana muestra su nueva casa en la revista Lecturas y Amiren, su última hija, que nació de manera prematura pero que ya ha recibido el alta. Hace unos años no hubiese ni visualizado que pudiésemos estar entre estas cuatro paredes. Esta es la casa de nuestros sueños. Lo primero es nuestra familia y este hogar puede multiplicar nuestra felicidad por estar juntos, explica. Verdelís explica en la entrevista las características de su casa, un auténtico lujo que ya lleva meses mostrando a sus seguidores en YouTube. Tras mirar muchas casas, asegura que ninguna se ajustaba a sus necesidades, principalmente por el número de dormitorios. El terreno tiene 600 metros cuadrados, la casa tiene 360 y edificados, si sumamos el garaje, las terrazas y el trastero, son alrededor de 475 metros cuadrados, explica. Finalmente su nuevo hogar, que aún están terminando de decorar tiene 7 habitaciones. Aquí es donde nos vemos llegando a viejitos y trayendo nietitos a casa, dice Verdelís. Pese a estar encantados en su nuevo hogar, que diseñó en buena parte Verdelís, también reconoce que les da cierta pena dejar su piso de 90 metros cuadrados, donde hacían verdaderos malabares para vivir 8 personas. Sobre las especulaciones de lo que ha ganado la familia en los últimos meses, Verdelís es muy clara, aquí hemos hecho una inversión superpotente. Durante los siguientes 30 años tenemos una hipoteca, aclara. Los ahorros de toda nuestra vida y lo que no tenemos. Y añade, económicamente, nuestra vida ha mejorado bastante, pero no hemos cambiado nuestro día a día, ni gastamos dinero en lujos. Verdelís aún se emociona al recordar el nacimiento de su última hija, miren, que llegó al mundo de forma prematura dos meses antes de lo previsto y con apenas 1,600 gramos de peso. Me siento culpable de que la niña naciera prematura, pese a que no estaba haciendo ningún esfuerzo, se lamenta la YouTube, aunque sí que reconoce que tenía mucho estrés emocional. Si tenemos la capacidad económica y sobre todo afectiva, ¿por qué poner límites a a felicidad? Verdelís además no descarta aumentar la familia en unos años. El caso de Verdelís no es el único de una madre de familia numerosa que muestra su día a día en redes sociales. Paloma Blanc, creadora del blog Siete Pares de Catiuscas, también tiene numerosos fans que siguen con interés el día a día de cómo se organiza una familia con ocho hijos, el noveno está en camino. Sus posts dieron paso hace un tiempo a un libro, Siete Pares de Catiuscas, en el que habla de maternidad pero sobre todo de organización y orden, algo fundamental para ella en una familia como la suya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!